El excuñado del rey Felipe fue operado de urgencia. La relación de Einoa Armentia e Iñaki Urdangarín salió a la luz con el inicio del 2022, un cimbronazo que hizo que Zarzuela se pusiera de cabeza si es que nadie esperaba que el deportista diera rienda suelta a su nueva ilusión si haber cerrado el círculo con la infanta Cristina. Desde entonces fueron muchas las noticias que generaron alrededor de esta pareja, algunas reflejando el buen momento que vivían y otras como las últimas que dejan en claro que no todo es color de rosa en su presente. Hace apenas unos días se encendían las alarmas, en esta oportunidad el ex marido de la infanta Cristina era el protagonista de malas noticias. Una aparatosa caída mientras practicaba deporte obligaba a Urdangarín a recibir asistencia médica especializada. Inesperadamente esto traía consecuencias jamás imaginadas para el deportista pues era intervenido de urgencia. Según se pudo saber con el paso de las horas el exjugador de balonmano sufría un golpe muy fuerte en el codo, y es que al caer el peso de su cuerpo quedó sobre la articulación produciéndole una fractura que derivó en una operación. Fue la madre de Iñaki quien rompió el silencio ante los reporteros de Europa Press desvelando cómo se encontraba el novio de Eino Armentia. Claire Liebair desvelaba que su Iñaki Urdangarín se encuentra muy bien concentrado en su recuperación, pero mantenía un silencio absoluto cuando le consultan por la infanta Cristina y Eino Armentia, y es que no quiere entrar en polémicas, sin embargo, fuentes cercanas al deportista dejan en claro que su novia no se separa ni un minuto de él. No quiero hablar nada más por favor. No quiero hablar nada más por favor. No quiero hablar nada más por favor.